Y cuando fui alcalde, y ahora, y en cambio sí tengo que decir que paralelamente le quitaron la tierra a millones de campesinos en Colombia. Entonces, lo que yo propongo es, con el empresariado bananero al que yo dije aquí no le iba a quitar ni una hectárea expropiada, como así ha sido, nadie puede decir lo contrario, y con las organizaciones campesinas y de víctimas, tracemos una línea en donde qué porción, sobre todo de tierra fértil, hoy en estado improductivo, no productivo, sino improductivo, podemos usar el gobierno nacional, la compra, para repartírsela a las campesinas y a los campesinos de Uruguay. A eso le llamamos reforma agraria. Tiene dos capítulos. Este acto voluntario, usted dijo en su discurso, no queremos que la venta sea obligatoria. Ahí quiero hacer un paréntesis. ¿Por qué los alcaldes sí pueden hacer obligatoria la venta para hacer una troncal de buses y no puede haber una obligación de vender tierra para entregárselo a las campesinas? Durante un diálogo con el gobernador de Antioquia, Gustavo Petro planteó una propuesta destinada a brindar apoyo al campesino en la región, reconociendo la difícil situación que enfrentan muchos campesinos que han sido víctimas de despojo de sus tierras. Petro destacó la importancia de implementar una reforma agraria que permita a estas comunidades recuperar sus tierras y ponerlas en uso productivo para la agricultura. ¡Gracias!